Hola, nosotros somos Player Rewind y hoy te vamos a hablar de Yeji. Ella es una cantante estadounidense y de ascendencia surcoreana, quien se ha especializado en música electrónica, experimental y demás. Su nuevo disco With a Hammer es su segundo material de larga duración y cuenta con 13 canciones. En este disco podemos ver cómo Yeji habla acerca de su ira y de todas las vivencias que tiene una mujer asiática americana. Su sonido electrónico va más hacia lo experimental y lo atmosférico. Sin embargo, todas sus canciones tienen diferentes beats, algunos más intensos, otros más suaves, y eso hace que su propuesta sea muy agradable todo el tiempo. With a Hammer es una propuesta electrónica interesante que seguramente vas a disfrutar si te gustan géneros o estilos como el jazz experimental, el house y demás. Te recomendamos escucharla y seguirnos para más recomendaciones musicales.